Vamos a proyectar la siguiente rola, este tema muy especial para la gente que le gustan las cumbias ecuatorianas Voy a dedicarle esta linda grabación, este tema que te presenta, que te dedica el emigrante latino de una manera muy especial Para mí, que Chaquito, el pollito y todos los chocopoderosos, ahí en la iluminación en las pantallas de video Y todo el estado único del sonido famoso trabajando al 100% en el enero El emigrante latino Vamos a bailar el tema, continuación lleva por nombre La Nueva Cumbia Que le dedica al emigrante latino a toda la gente que lleva por nombre Juan, Juanito o Juanita Esta grabación lleva por nombre La Nueva Cumbia, pero La Nueva Cumbia, San Juanelo Vamos a agarrar pareja esta noche que la baile, toda mi gente linda, San Gregorio Sacapeza El emigrante latino Venga una cumbia desde la mitad del mundo, Mickey Remix Esta noche, el emigrante Remix El emigrante latino Y su cumbia de San Juanelo para ti Vamos a bailar desde la mitad del mundo, el nuevo San Juanelo El emigrante latino Esta cumbia se llama San Juanelo para ti Todos los capulas de la familia mexicana Niño malos Esa calle Casillas, el hecho chorro El lito papino en Rubles El famoso Chucho Machete y Gantes Es famoso Manny Esa es Odris, el famoso Mami, el famoso Pini El emigrante latino Venga la cumbia de San Juanelo Venga muy EPC para los malditos capulas La familia mexicana De Rubles, papino Esa es Odris, el famoso Stavio y Julio Casillas Niño malos El famoso Mami, el emigrante latino Venga la cumbia, venga la cumbia Estos misteriosos los niños en el Chigolmar El famoso Huachago Chilango Garanteca famoso Chilango Venga muy EPC para la gente La familia mexicana misteriosos Esos primos locos niños Los pobres los niños en el Chigolmar La familia mexicana Cué, 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 cué El emigrante latino Venga la cumbia, venga la cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar Oye que sabor El emigrante latino Hoy nomas que ritmo para ti El emigrante latino Esa cumbia se llama San Juanelo Ode, 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 ode El emigrante latino Con las cámaras que nos acompañan El emigrante latino Ode, 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 ode El emigrante latino Osaron a verle La mitad del mundo en la voz San Juanelo para ti Mi canal El emigrante latino El emigrante latino El emigrante latino El emigrante latino Esta noche estamos desde San Gregorio Ode, 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 ode El emigrante latino El emigrante latino Se llama la nueva cumbia San Juanelo El emigrante latino Venga, voy a ver si para mi gente Ode, 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 ode El emigrante latino Toda mi gente es sanilera en Chiapas Para que se vaya hasta el dicto El emigrante latino Sal a la cumbia, sal a la cumbia Oye, que sabor Verde, blanco y rojo los colores de mi bandera Esa noche gran familia mexicana Esos primos, los motriños, con la Porque te apoyamos en mi grande latino Siempre y para siempre gran familia mexicana Oye, quien saca beso El emigrante latino Oye, nomás, que rico tema para ti Esa cumbia se llama El emigrante latino La nueva cumbia de San Juanelo Venga, muy en especial Toda mi gente Esa malinquimanía Es fruto y no mayor Yo contigo El emigrante latino Oye, nomás, que rica cumbia Que rico tema para ti Venga, venga, la cumbia Venga, la cumbia Venga, 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 la cumbia Así bonito El emigrante latino Así bonito El emigrante latino Oye, nomás, que rico tema Venga, 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 venga Se casa brosa tiene hoy Una cuña Desde ti Una amiga y reina El emigrante latino Cosas copias Venga, venga, letales El emigrante latino El emigrante latino Siga la cumbia Siga la cumbia Siga la cumbia Esa cumbia se llama San Juanelo Oye, nomás, que rico Que sabor Todos los capulas Transfamilia Mexicana El famoso Andrés Y Anadita Mambino Rubles Venga, venga, venga 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 Casillas Es de hecho Como son chernos Niños malos Capulas La familia El emigrante latino Oye, queremos que seamos Oye, guachitosa El emigrante latino Es de hecho El emigrante latino Voy desde el último Cachito Porque se acaba El emigrante latino El emigrante latino El emigrante latino Ya sea 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 Amigos La cumbia de San Juan Es lo que te presentamos Muy especial Para mi gente que está bailando El día de hoy Aquí San Gregorio El emigrante latino El emigrante latino El emigrante latino Somos Bien